Los informes sobre corrupción, este año tuvimos que anticipar, y te vamos a anticipar ahora, otro material inédito que tiene que ver con la pobreza, la recesión, el problema de la inflación y el dinero que no alcanza. Nos topamos con esta historia mientras hacíamos un informe más grande y supuestamente más impactante, pero esto realmente nos conmovió. Tenían un negocio en Belgrano y lo tuvieron que llevar a la Villa 31. De Belgrano a la Villa 31, sin escalas, mirá. Estamos en la Villa 31, te vamos a contar la historia de Liliana, que hasta hace muy pocos meses tenía un local de comidas en Belgrano, lo tuvo que cerrar porque no le daban los costos y abrió una panadería aquí. ¿Vos cuándo pagás de alquiler hoy acá? Hoy pago 10 mil de alquiler, pero no es mucho. Es plata, sí, pero a comparación de lo que es acá adentro y afuera, como le decimos... ¿Hay alquileres más caros acá en el barrio? Hay muchos más caros. ¿Y los empleados? Luz, gas. No, 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 sin empleados. Sin empleados. Sin empleados. Entre 25 y 30 mil pesos. 10 mil pesos de alquiler y de impuestos no se pagan. ¿Y todavía no? La idea es que sí. Y dicen que yo, hace poco estoy en el barrio, dicen que la idea es que van a empezar con el tema de la luz, de pagar la luz... Regularizar todo. Un poquito. Permiso, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Se nota la crisis económica? ¿Se nota que la gente tiene menos plata en el bolsillo, que la plata no alcanza? Se nota mucho. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo empezaste a notar este cambio? ¿Esto de que no te alcanzara la plata por ahí o de que te quedara mucho stock de mercadería? La verdad fue el cambio de gobierno. ¿Sí? Un poquito antes también. Antes estábamos en otros locales y también se me acababa. ¿En local también por acá o estabas más a...? Más para el lado del... ¿Más? ¿Perdón? Belgrano. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Estabas en Belgrano y te tuviste que mudar acá? ¿Y los precios están más baratos que en el barrio donde vos laburabas? El asado en otro lado, 120 y el vacío está 140, 138. Ahí notas la diferencia de precios también. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué vos lo podés vender ahora a este precio y no lo podías vender a este precio allá? En Belgrano en ese precio no. Uno que es el alquiler. Ajá. Estamos hablando del grano R. Sí. Puramento y amenado. ¿Y a qué cuánto pagás de alquiler? Sí, mucho menos de lo que lo pagaba allá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿10 lucas? Ponele. 10.000 pesos. ¿Y allá cuánto? Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!